¿Sorpresas para Máximo después de haber firmado ya? Así es, yo creo que la familia Reyes es la sangre caliente y lo ha demostrado aquí en la Arena México. ¿Preparado algo similar para el modelo de cabellera? No, fíjate que no. Pues la verdad es que no, no, yo no me esperaba esto y a lo mejor no sé ellos, yo nunca les voy a preguntar porque si les pregunto mejor me confío. Entonces yo voy a lo que voy y ya ellos tendrán sus planes, obviamente a esas horas por mi hermano. ¿Planearon salir con solo un cuadrero con usted o ayudaron a salir? Mira, la familia Dinamita, como lo menciona mi tío, nunca está solo. La Dinamita Nueva Generación, con mi tío más que el año 2000, nosotros siempre venimos a apoyarlo tras las balbalinas. Y ese Máximo le estamos demostrando quiénes son sus padres y la Dinamita sigue explotando. ¿Qué mejor forma que tenga una promedita Máximo, no? Ya caminaste todo lo firmado. Así es, un viejo dicho de los Dinamita, se metió en el corral de los caballos y está saliendo muy pataleado. ¿En qué momento pensaron esto? Mira, no teníamos pensado en esto hasta que lo pensamos, venimos ahorita, venimos con todo por desbaratar a Máximo y así fue. Como dice mi primo, salió todo pataleado, salió todo golpeado, que yo creo que con eso una buena escarmiento para el primero de enero. Es un buen momento para demostrar, ¿no? De qué están hechos los Dinamitos y que todos lo sepan aquí en la verdad. Así es, creo que los Dinamitos de Nueva Generación traemos las facultades con la enseñanza de mi tío, de mi tío Andrés y mi padre Cien Caras. Creo que estamos demostrando de qué estamos hechos y venimos aquí, como se dice, a hacer la esquina a mi tío Máscara año 2000. ¿Seguramente Máscara Máximo no va a olvidar esto? Claro que no, obviamente él tiene también su plano, pero pues finalmente a nosotros no nos importa. Lo que importa es que nosotros salgamos con brazos arriba y así pasó. Y aunque finalmente nos descalificaron, finalmente no importaba tanto esta lucha que me ganara, por lo que sea. Pero el próximo primero ahí sí le voy a ganar, a como de lugar, ya buscaremos la manera, pero le voy a ganar para que sepa respetar a los hombres.